No vamos ahora a Tijuana. Nueve personas se recuperan tras una intoxicación con fentanilo en una fiesta, pero en una fiesta de pijama party. Pues el día de hoy se supo que en el grupo había tres adultos, seis menores de edad, entre 13 y 17 años. El director de la Policía Municipal de Tijuana confirmó que una de las menores, que es la que se encuentra más grave aún en estado de coma, fue trasladada a San Diego para atención médica. La información que tienen hasta hoy fue proporcionada por una pareja, padres de dos menores que se encuentran precisamente entre los intoxicados. Al parecer era una pijamada en la que estaban. Al parecer alguien, alguno de los mayores introdujo algún tipo de droga que a decir de uno de los mayores que estaban ahí, pensaron que era cocaína. Entonces resultó ser fentanilo, ingirieron más de lo debido y es por eso que se da la intoxicación. Las autoridades dicen que hasta hoy la mayoría de las intoxicaciones que se han presentado por fentanilo se registraban en bares de Tijuana, principalmente en la zona norte. Esta vez fue en una vivienda ubicada en la colonia Río Vista de Tijuana. Todos fueron trasladados por recursos propios al Hospital General. Sí tenemos un foco amarillo, sí es un tema importante el crecimiento de la adicción o del uso del fentanilo. Es un tema que debemos atender porque es un narcótico que en Estados Unidos ha traído muchas defunciones porque es altamente peligroso en una probable sobredosis. La Secretaría de la Defensa Nacional informaba recientemente que se ha roto récords de decomiso de fentanilo en México, casi toneladas en el 2021. Esto es un incremento del 120% en comparación para el año pasado. La Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias.